¡Agrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrelo. Hoy los saludo desde el edificio principal de la Unión Sindical Obrera Uso, ubicado en la ciudad de Bogotá. Y me acompaña el presidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato, con quien estaremos hablando de un tema tan importante, coyuntural, como es la prenegociación de la Convención Colectiva de Trabajo. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Lina, para ti y para todos los trabajadores de todo el área de Barranca Bermeja, de Bucaramanga y del país que nos están viendo aquí por este importante medio de comunicación. Es el Semanario Obrelo. Bien, como ya lo mencionaba en días anteriores, también hemos hablado de este proceso, que es lo que tiene que ver con la prenegociación de la Convención Colectiva de Trabajo, que se firmará próximamente entre la Uso y Ecopetrol. Pero en este programa queremos darle un contexto a este tema. Por eso, Edwin, hablemos del enfoque en sí de la negociación colectiva de trabajo, el enfoque que tiene este tema. Bueno, el enfoque que lleva a este proceso de negociación que va a empezar la organización sindical con Ecopetrol, pues lleva un componente de reivindicar los derechos de los trabajadores, pero también tiene un componente político en el cual pues esta organización sindical lleva unos puntos muy importantes en el tema de la política petrolera, en el tema de algo que está golpeando muy fuerte a los trabajadores, en el tema de la retención en la fuente. Unos temas que son álgidos, el tema de tercerización que hoy tiene Ecopetrol y todas las actividades que son misionales y permanentes, pues nosotros nos vamos a jugar unas cartas muy importantes en este proceso. Bueno, como ya usted lo menciona, en este proceso estamos ahorita en lo que tiene que ver con la prenegociación. Hablemos de esas mesas que están instaladas. No, pues hasta el día de hoy las mesas prácticamente finalizaron ya este proceso con Ecopetrol, se les dio un informe a los negociadores y pues las mesas quedaron desinstaladas porque no hubo avances significativos con Ecopetrol que nos dieran elementos para poder ingresarlos o incorporarlos al nuevo proceso de negociación o de pliego y lo que hacemos es recoger esos insumos de los compañeros negociadores que estuvieron en esas mesas e incorporarlos a lo que va a ser ya en sí el pliego de peticiones que le vamos a presentar a Ecopetrol. ¿Cuál es la lectura que hace el sindicato luego de que se firmara un acuerdo de agonía laboral con la empresa pero que en ese mismo instante, pues cuando se firma este acuerdo, también la empresa presenta un contrapliegue? Efectivamente, Lina, la empresa no es coherente con lo que hoy está estipulado. Es una agresión lo que hoy recibimos los trabajadores porque se está cercenando el derecho legal que tiene la organización en presentar un pliego de peticiones y discutir el pliego de los trabajadores. Nosotros rechazamos coutumentemente esa actitud de Ecopetrol toda vez de que asumimos hace siete meses una posición nacionalista, una posición de soberanía como sindicato de sacar el proyecto, el acuerdo de armonía laboral con Ecopetrol toda vez que era una exigencia de parte de la Junta Directiva para poder poner en marcha el proyecto de modernización de la refinería y lo que recibimos es una agresión ocho días después de que por voluntades nosotros llegamos a acuerdos con Ecopetrol. Bueno, ¿cuál es la incidencia que tiene en esta negociación la firma o el contrapliego que presenta Ecopetrol? Bueno, efectivamente es casi un 80% de los 173 artículos que contiene nuestra Convención Colectiva. 121 artículos están hoy denunciados por parte de la patronal y nosotros llamamos a la Organización de los Trabajadores. Esto es una agresión a los derechos que se ha construido durante 91 años de lucha de esta organización y no los quiere arrebatar a través de un contrapliego. Nosotros antes de contrapliego no vamos a negociar, esa es la directriz que hoy sacamos de la reunión que acaba de terminar y determinamos que con contrapliego nosotros no vamos a negociar. Estamos haciendo los esfuerzos por conseguir de parte del Gobierno Nacional que se eche para atrás esta actitud que hoy tiene retaliatoria de Ecopetrol hacia la Unión Sindical Oleta. Bueno, hay que aclarar también que esa firma del acuerdo de armonía laboral también se da en lo que tiene que ver con el PMRB, ¿no? Sí, correcto. Para nosotros era supremamente importante toda vez que la Junta Directiva de Ecopetrol exigía a la empresa Ecopetrol, al presidente, que para echar adelante este proyecto de modernización se debería primero tener unos criterios en los cuales se discutió con el sindicato. Fueron nueve los principios acordados con la empresa en donde hubieron unos avances significativos para que este proyecto saliera adelante. Son nueve elementos que benefician a los trabajadores a Barranca Bermeja, a la región, pero también al país. ¿Qué decir entonces de esta postura poco ética y política de la empresa? No, pues nosotros estamos realmente consternados con la actitud de la empresa, que es una actitud retaliadora hacia las organizaciones sindicales. También mirar de parte de la empresa cómo se adelgaza nuestra convención colectiva para hoy o mañana de pronto salir a la venta de más acciones o a la venta o el desmembramiento de nuestra empresa colombiana de petróleo. Lo que necesitamos nosotros es que antes fortalecerla para que sea de todos los colombianos. Bien, como ya lo mencionaba el presidente, hubo unas mesas instaladas trabajando en el tema de la prenegociación, pero a la par también hubo una comisión, o hay una comisión que trabajó en el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y fue esta comisión la que finalmente firma el acuerdo de la armonía laboral. Sí, correcto. Previo a todo este proceso de prenegociación, pues de la Junta Directiva Nacional dispuso de un grupo muy cualificado, muy calificado, trabajando de la mano con los compañeros de la subdirectiva Barranca Bermeja y de los cuales estos compañeros empeñaron los esfuerzos, pero también el respaldo que le dio a la organización sindical en sacar este acuerdo de armonía laboral lo más pronto posible para que no nos endilgaran como organización que éramos los que estamos teniendo retrasado el proyecto de modernización. Bueno, la pregunta del millón. ¿Se podría analizar o analiza mejor la Junta Directiva Nacional del Abuso un rompimiento del acuerdo del PMRE con la posición que ha asumido Ecopetro? No, nosotros nos llamamos como una rotura del acuerdo. Estamos llamando la atención de Ecopetrol que mire que el contrapliego no es lo que hoy nos va a fortalecer. Es antes dar el proceso de negociación que se va a adelantar con el pliego que presenten los trabajadores. Estamos en todo nuestro derecho de presentarle unas mejoras en las condiciones de los trabajadores, pero si llamamos la atención de Ecopetrol que debe retirar el contrapliego. Bien, tenemos también más invitados en nuestro programa quienes van a estar hablando con nosotros lo que tiene que ver más allá del PMREB, el acuerdo laboral, lo que significa este gran proyecto para Barranca Bermeja y para todo el país. Pero mientras tanto, presidente, ¿cuál es la orientación a todos los trabajadores? Bueno, inicialmente a todos los trabajadores he estado de máxima alerta. Nosotros ya emitimos una comunicación, un comunicado público. La Central Unitaria de Trabajadores esta mañana emitió también un comunicado a nivel nacional solicitándole a la mesa también a los representantes de las centrales obreras que están hoy en la Organización Internacional del Trabajo, llamando la atención de que hoy los derechos de negociación se están vulnerando por parte de la empresa colombiana de petróleos. Bien, antes de despedir al presidente de la Junta Directiva Nacional, permítame preguntarle ¿cuál decisión ha tomado la organización sindical en cuanto a la contienda, la segunda vuelta electoral en el país? Nosotros todavía hemos tomado una postura de apoyar a uno u otro candidato a abstenernos o votar en blanco. Es una discusión que vamos a dar el próximo lunes con cinco días de anticipación a las contiendas electorales y ahí sacaremos las conclusiones, pero también sacaremos un comunicado ya sea de abstención, de rechazo a uno u otro candidato o abstenernos o votar en blanco. Muy bien, Erwin, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestro programa. Muchas gracias, Lina. Vamos a una pausa y ya regresamos a lo informativo de la clase obrera. Continuamos en nuestro programa y como ya lo había anunciado, tenemos también otro invitado y él es Moisés Baró, secretario de Asuntos Agrarios y de la Mujer de la Junta Directiva Nacional y quien también hace parte de la comisión del PMRB. Moisés, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Lina. Muchas gracias por invitarme al Semanario Obrero. Bien, hablemos inicialmente de la visión que tiene la organización sindical desde el primer momento cuando inicia esta comisión del PMRB. Bueno, esta comisión del PMRB tiene un primer momento sobre la racionalización de las experiencias que habíamos venido viviendo en el desarrollo de otros importantes proyectos para Ecopetrol y para el país, fundamentalmente las circunstancias vividas en la ampliación y la modernización de la refinería de Cartagena, pero también en un recurrente mensaje que la administración de Ecopetrol venía manifestando de querer construir un nuevo modelo de relacionamiento y tener la posibilidad de que pudiéramos prevenir la conflictividad y pudiéramos tener unas reglas de juego acordadas previamente. Pero más allá de esas consideraciones o de esos mensajes, digamos que nuestra organización sindical, en el momento en que define una comisión por parte de la Dirección Nacional y la Uso Barranca también decide poner una comisión para desarrollar este ejercicio, se hace sobre la base de poder establecer la defensa de la soberanía nacional en la perspectiva de que Ecopetrol siga fortaleciéndose en ese sueño que sigue siendo el de una Ecopetrol de carácter estatal. De igual manera nosotros consideramos que es una imperiosa necesidad garantizar el autoabastecimiento energético, de tal suerte que no dependamos de las importaciones de combustibles que los requiere la propia nación. Y lo tercero estaba referido a poder garantizar que los derechos siguieran incólume y eso significaba garantizar que la Convención Colectiva de Trabajo estuviese aplicada y garantizada en el desarrollo del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Y por supuesto un factor que no podía hacer falta era garantizar que con el desarrollo de este importante proyecto de la modernización y ampliación de la refinería se pudiera dinamizar la economía local de Barranca Bermeja y la región y que impactara positivamente la economía del país en términos de su aporte al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto tiempo le tomó a la organización sindical, a ustedes como comisión, llevar a cabo este proceso de acuerdo de armonía laboral para que se diera la firma de este acuerdo? ¿Y cómo fue, cómo se dio este proceso? Bueno, en realidad nos tomó alrededor de unos cuatro meses. Fueron jornadas de trabajo que se acordaron de común acuerdo y definimos que de acuerdo a las posibilidades de las agendas íbamos a mantener prácticamente todas las semanas una sesión permanente y íbamos a mantener también unas sesiones de trabajo, digamos, un poco más de manera satelital. En todo caso, podemos señalar que la administración de Ecopetrol también designó al vicepresidente de refinación, al ingeniero Federico Maya, al mismo gerente de la refinería, al ingeniero Orlando Díaz y al propio gerente del proyecto de modernización que es el ingeniero Luis Cáceres, acompañado de un grupo de abogados y efectivamente fue un ejercicio de mucho esfuerzo, de muchas horas de trabajo que en algunos momentos se veía como un trabajo muy tedioso y casi que hasta inalcanzable. Indiscutiblemente llevar este tipo de dinámicas que nunca se tiene pues como esa costumbre, esa práctica de hacerlas, mucho más si no están los trabajadores mismos dentro del proyecto ya, sino que es más sobre la proyección de un futuro. Pues eran todos una serie de aprendizajes, pero también de tensiones muy fuertes en términos de la contradicción natural de los intereses y las necesidades que estaban en juego. Hubo momentos en que se sintieron inminentes posibilidades de ruptura del ejercicio y también hubo momentos de factores externos que llevaron a la organización sindical a pedirle a nuestra comisión suspender el ejercicio. Todas esas circunstancias finalmente las pudimos surfear y las pudimos superar y digamos que al final el sacrificio tuvo un resultado final que fue la concreción del acuerdo de relacionamiento sindical y armonía laboral. ¿Por qué es tan importante o por qué era tan importante firmar este acuerdo de armonía laboral? Bueno, digamos que en el desarrollo del ejercicio se pusieron con toda claridad y transparencia dos visiones sobre la mesa. La administración de Ecopetrol ha dicho que para ella el acuerdo de armonía laboral tiene dos importancias capitales que tienen que ver con el cumplimiento de los cronogramas y el cumplimiento de los costos proyectados para el proyecto. Digamos que esta reflexión la hacen entonces con base en el proyecto hidrotratamiento del año 2007 al 2010 y de lo que sucedió con el proyecto de la refinería de Cartagena aclarando por supuesto que los inmensos sobrecostos de la refinería de Cartagena nada tienen que ver ni con la conflictividad, ni con la normalidad laboral ni muchísimo menos con los derechos de los trabajadores. Tuvo que ver más con elementos de la planeación y con otras series de cosas que están siendo investigadas por la propia Contraloría. Pero digamos que ese fue un planteamiento de una visión que propuso la empresa sobre el tema. Para nosotros como organización sindical la importancia de este acuerdo residía en que pudiéramos garantizar que Ecopetrol ejecutara de manera directa con sus presupuestos propios y que garantizara que esta empresa en Barranca Bermeja no iba a constituirse en una nueva filial o en una nueva subsidiaria o que no iba a aparecer la figura del socio estratégico como ocurrió con la misma modernización de la refinería de Cartagena en el 2005. Pero de la mano de ello era también garantizar que se pudiera avanzar en tener una Ecopetrol con una estructura de refinación que le diera mejor factor de competitividad y una mayor sostenibilidad del mismo negocio en el tiempo que al final es lo que redunda en la estabilidad de los trabajadores y del desarrollo socioeconómico de la ciudad y la región. Y eso va intrínsecamente ligado al elemento que era para nosotros de una altísima preocupación la situación de contracción económica en la que entró la ciudad de Barranca Bermeja sobre la expectativa que se generó hacia el PMRB y ante el no inicio del proyecto y sobre todo ante la incertidumbre de no saber cuándo se iba a iniciar el proyecto sencillamente lo que se aversinaban era la quiebra de muchas empresas y también el deterioro comercial de la ciudad y en consecuencia también el deterioro del ingreso de muchas familias que dependen de la relación laboral y contractual que se da alrededor de la industria petrolera. Bien, firmado ahora el acuerdo de armonía laboral, ¿qué viene? ¿Qué puede esperar el país? ¿Qué podemos decir de cuándo inicia este gran proyecto para Colombia si bien no depende de la organización sindical? Bueno, antes de plantear la proyección de futuro es bueno señalar los elementos precedentes al acuerdo de la armonía laboral y del relacionamiento sindical porque la administración de Ecopetrol en un primer momento planteó que su proyecto que debía haber iniciado la ejecución en el año 2011 y que generó toda la expectativa a la que hice referencia anteriormente se vio trastocado por la no obtención de la licencia ambiental toda vez que pretendieron desarrollar el proyecto con un plan de manejo ambiental y finalmente esto no les fue aprobado ni por la ANGLA ni por el Ministerio del Medio Ambiente. Supimos también que en medio de esas circunstancias de licencias ambientales paralelamente Ecopetrol venía sosteniendo una discusión con muchos proveedores alrededor del material de relleno y de todo lo que iba a ser los costos del material para el relleno y para la adecuación de los suelos que manifestaban eran extremadamente o exageradamente elevados con relación a los costos del mercado pero digamos que se afincaron en el elemento de la licencia ambiental situación que fue de público conocimiento que solo hasta el año 2013 pudieron resolver con la después de las 173 recomendaciones que hiciera la ANGLA y que es un proceso que continúa pero que ya tiene su aprobación. Surgió entonces también la dificultad para el desarrollo del proyecto de poder establecer el área o el lugar donde el proyecto se va a desarrollar o donde se está proyectado ejecutar tiene asentamientos humanos de las comunidades de Termogalán y Berlín. Esto implicó entonces también una negociación por parte de Ecopetrol con el acompañamiento del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, con el acompañamiento de la alcaldía municipal y finalmente se celebraron los convenios que posibilitaron que el lote del CAIF en los alrededores del barrio La Paz sean los terrenos que se dispongan para reacentar a las familias en condiciones dignas y también con las necesidades básicas satisfechas y con todos los servicios sociales que se requieren para una vida digna. Este segundo hecho, habiéndose superado, plantea Ecopetrol que no le faltaba más sino obtener un acuerdo de armonía laboral y relacionamiento sindical que finalmente lo concretamos después de todo este ejercicio que hemos estado reseñando en este programa y en algún momento también llegaron a plantear que requerían que se les garantizara por parte del legislativo o del combustible nacional que no se fueran a producir reducciones sustanciales en el precio de los combustibles porque afectaban las tasas internas de retorno y la sostenibilidad financiera del PMRB. En todo caso, hasta el momento actual y de cara a las fechas del 13 al 15 de junio, en las cuales la Junta Directiva de Ecopetrol se va a reunir para definir el tema financiero y las decisiones políticas con relación al PMRB, podemos decir que los prerequisitos que estaban siendo exigidos ya están resueltos y que no hay ningún impedimento ni ninguna justificación válida para que Ecopetrol llegase a echar atrás el avance de un proyecto que según sus propias explicaciones en la Cámara de Representantes y el Senado de la República manifestaron que llevaba ya una ejecución del orden del 18% y que ya habían inversiones que superaban los mil millones de dólares y que eso pues debe obligar a que indefectiblemente el proyecto deba seguir hacia adelante y siendo así, si se obtiene la aprobación ahorita a mediados de junio en la Junta Directiva de Ecopetrol, lo que esperaríamos todos es que ya se entre en la fase de las licitaciones y las adjudicaciones de los contratos y que a mediados de junio también del 2015, es decir dentro de un año, ya habiéndose hecho toda esta parte contractual, se esté poniendo pues el primer palustrado de concreto y se estén moviendo las primeras paladas de tierra en lo que se llaman los trabajos tempranos, la adecuación del terreno de todas las hectáreas y la construcción de los muelles. Esos trabajos que son los trabajos tempranos fundamentalmente de la obra civil, tomarían alrededor de unos 20 a 24 meses y luego de esto vendría la fase fuerte de la parte metalmecánica, con lo cual se esperaría que su culminación entre la instalación metalmecánica y la parte de los controles y la parte de aislamientos y todos los sistemas eléctricos y demás, nos llevarían a un horizonte de tiempo de abril del 2020 y se esperaría que la cortada pues de la cinta y la inauguración de las nuevas plantas de proceso para la refinería de Barranca Bermeja se surtan en agosto del 2020. Como el cuento estamos en manos de Ecopetrol, teniendo en cuenta que ya está pues listo lo del reasentamiento, lo de la licencia ambiental y ahora el acuerdo de armonía laboral. Es correcto, en estos momentos las condiciones que Ecopetrol había manifestado, tanto en reuniones privadas con la USO como en los escenarios de los medios de comunicación y también en los escenarios de control político como Asamblea Departamental de Santander, Cámara de Representantes, Senado de la República, están surtidos. De tal suerte que la decisión está en manos de Ecopetrol y es Ecopetrol quien tendrá hoy que responderle al país y a Barranca Bermeja en particular de la decisión que tome en relación a la ejecución de este importante proyecto que hemos hecho los esfuerzos necesarios para sacarlo adelante. Bien, esperemos entonces que en los próximos días, en el transcurso de este mes, Ecopetrol ve una respuesta positiva frente al inicio de este gran proyecto como es el PMRB. A propósito también, Moisés, hablemos de las cifras, de cuánto cuesta este proyecto. Bueno, es importante señalar que este proyecto inicialmente y en la cifra pública que referenció Ecopetrol lo estimó en 3.387 millones de dólares. Posterior a ello, por consecuencia natural de la actualización del valor del dinero en el tiempo, se ha conocido que el proyecto puede estar oscilando entre los 4.200 a los 4.500 millones de dólares al día de hoy. Pero indefectiblemente, como quiera que esto se va a ejecutar, es en el 2015 y que además, este tipo de proyectos, por más planificación y por más elementos científicos que se le apliquen, suelen aparecer los denominados imprevistos, aunque este es un contrato de suma global, no quiere decir que no se le puedan implementar órdenes de cambio que pueden llevar a que su valor pueda variar. Nosotros, como organización sindical, hemos estado haciendo unos estimativos y consideramos que este proyecto, en una manera sensata y mantendecido los dólares. Bien, ¿de dónde sale este dinero? Este dinero, Ecopetrol ha planteado y así lo ha ratificado dentro del acuerdo que hemos suscrito y fue uno de los elementos de la discusión, que provendrán de sus propios recursos de inversión y de su propio portafolio de inversión. Ha señalado Ecopetrol que de ninguna manera recurrirá a socios estratégicos y de ninguna manera recurrirá a considerar la creación de nuevas filiales o cosas por el estilo para vender acciones o para lograr financiación, sino que estos recursos ya están garantizados y parte de ello tiene que ver con los bonos de largo plazo que acaba de obtener hasta el 2045, que le significan un ingreso de más de 4 mil millones de dólares y el resto tendrá, pues por supuesto, que hacerlo de las reinversiones de utilidades que vaya obteniendo en los años subsiguientes. Pero el dinero de inversión, en palabras de Ecopetrol y en el compromiso que se ha suscrito, provendrán de sus propios aprovisionamientos y el proyecto una vez entre en operación, a la vuelta de dos años se empieza a generar tasas de retorno que le devuelven la estabilidad a la economía de Ecopetrol. Una pregunta breve, por favor, una respuesta breve. ¿Qué espera el abuso del PMRB después del PMRB? El abuso espera que después del PMRB a Barranca Bermeja le quede una mano de obra competente, capacitada con certificaciones internacionales, que la inversión social permita un desarrollo en hospitales, en atención, en educación, en materia vial, en materia de infraestructura de saneamiento básico, de acueducto, alcantarillado, que queden viviendas, proyectos significativos para los mismos trabajadores que le aportan esta riqueza al país. Pero también queremos ver un parque empresarial prefabricador, un desarrollo y una conexión directa con el encadenamiento productivo a la petroquímica. Y queremos ver, por supuesto, una refinería nueva, moderna, produciendo combustibles de buena calidad y, por supuesto, siendo rentable y sostenible para garantizar que muchos hombres y mujeres de nuestra ciudad, nuestra región y de nuestro país sean vinculados laboralmente, de manera directa, estable y con unas garantías de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo que es nuestra defensa permanente. Bien, Moisés, muchas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa y lo espero nuevamente por acá. Bueno, ahí estaremos siempre atentos a cualquier llamado. Claro que sí. Bueno, los, ubico nuevamente en esta parte del programa, hemos hablado de lo que tiene que ver del proceso de negociación que adelanta la organización sindical, con lo que tiene que ver la Convención Colectiva de Trabajo que se firmará entre la USO y Ecopetrol y cómo a su vez Ecopetrol ataca de una u otra forma a la organización sindical, a los derechos de los trabajadores con un contrapliego después de haber firmado un acuerdo de armonía laboral con la organización sindical. Vamos a una breve pausa y ya regresamos a la recta final de nuestro programa. Continuamos en nuestro programa, el Semanario Obrero, el Informativo de la Clase Obrera, ya en nuestra recta final y nuestro último invitado del día es Héctor Baca, Secretario General de la Junta Directiva Nacional de la USO, a quien le damos la bienvenida. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los trabajadores del sector petrolero en Colombia y en especial a nuestros afiliados a la Unión Sindical Obrera. Este programa ha sido dedicado a hablar de un tema coyuntural como es la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo y del acuerdo que se firmó con la empresa, el acuerdo de armonía laboral para darle vía libre al proyecto, al plan de modernización de la refinería de Barranca-Bermeja. Una cosa lleva a la otra, Héctor, pues porque la empresa resulta ser incoherente luego de firmar este acuerdo de armonía laboral y presentar un contrapliego. Sí, para la Unión Sindical Obrera es contradictoria la postura de Ecopetrol que le plantea al abuso llegar a firmar un acuerdo de armonía laboral para el desarrollo de la actividad y el crecimiento de la empresa. Y mientras hace eso, pues le presenta un contrapiego a los trabajadores, al abuso, en el cual obviamente quiere venir por desmontar una serie de beneficios de los trabajadores y beneficios familiares. Consideramos de que los argumentos que emplea Ecopetrol en la presentación de ese contrapliego contradicen incluso la misma realidad de la empresa hoy. De ninguna manera los derechos laborales que tenemos los trabajadores de Ecopetrol ponen en riesgo la estabilidad económica de Ecopetrol, como quiera que apenas representan el 3% de los costos totales de la empresa. Y obviamente una empresa que es una de las más grandes de América Latina, que genera tantas utilidades para el país y donde los trabajadores estamos generando esa riqueza, hoy no se puede pretender quitarle los pocos derechos que a través de la historia hemos logrado los obreros petroleros. Bien, hemos invitado a Héctor porque él también hace parte de esos asesores de la prenegociación o mejor, de los negociadores que estarán en la Convención Colectiva de Trabajo negociando pues este proceso. Héctor, ¿en qué nivel está precisamente ese tema? Bueno, nosotros en este momento estamos en la etapa de redacción colocando los textos de las peticiones que los trabajadores tenemos para hacerle Ecopetrol. Estas peticiones obviamente contemplan no solamente a los trabajadores directos y a sus beneficiarios, sino queremos hacer extensiva la convención en su integralidad a esa gran población de trabajadores tercerizados o subcontratados que tiene Ecopetrol a nivel nacional. Hay que decirlo, hoy Ecopetrol de manera ilegal está subcontratando gran cantidad de las actividades misionales que debería hacer con personal directo. Y en esta negociación pretendemos dar esa discusión con Ecopetrol y que el gobierno nacional asuma su responsabilidad social y Ecopetrol su responsabilidad social de emplear de manera directa a estos trabajadores y hablar de lo que tanto hablan en la OIT, trabajo decente. Bien, aún la organización sindical no ha terminado de redactar el piego de peticiones y ya Ecopetrol presentó un contrapiego que atenta contra el 80% de la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros hemos planteado un rechazo total a la denuncia que ha hecho Ecopetrol de nuestra Convención Colectiva. 121 artículos que representan, como tú lo dices, cerca del 70% de nuestros derechos laborales y eso lleva a que los trabajadores cerremos filas en la defensa de nuestra Convención Colectiva que hoy pretende ser desmontada a través de un contrapliego de la patronal. Estamos llamando también a los trabajadores directos, de contratistas, a todo el pueblo en general a que apoyen a la Unión Sindical Obrera que busca esencialmente con su pliego de peticiones la estabilidad de Ecopetrol, la estabilidad de los trabajadores y el bienestar de los trabajadores y sus familias y sobre todo el bienestar también y la estabilidad de la Unión Sindical Obrera. Rápidamente, permanecer Ecopetrol en esta postura, ¿podría desencadenarse un paro a nivel nacional? La decisión de la Junta Directiva Nacional es no negociar el contrapliego. Hemos decidido mantenernos en alerta, hemos orientado a nivel nacional la agitación de los trabajadores y esperamos que todos los trabajadores acaten las directrices del sindicato porque necesitamos mostrar fortalezas en esta negociación y buscar mejorar las condiciones de los trabajadores y obviamente garantizar la estabilidad de Ecopetrol y su sindicato. Por último, el llamado a los trabajadores. Bueno, el llamado es claro a respaldar la Comisión Negociadora, a respaldar a la Unión Sindical Obrera en esta etapa que es una etapa trascendental y decisiva en el bienestar de los derechos de los trabajadores y en la definición, ¿por qué no?, de cambios en la política petrolera y en el futuro de Ecopetrol. Es el mensaje entonces de la Junta Directiva Nacional a todos los trabajadores que hacen parte de la industria del petróleo y por supuesto que están afiliados a nuestra organización. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Desde luego la invitación como siempre a visitarnos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos despedimos desde la ciudad de Bogotá con la cámara de Adriano Contreras. Nos espero en la próxima edición de Semana de Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Suscríbete al canal!